Un aplauso para Alfred José y la colección Les decía eso porque tenemos ahora a este moreno que tanto comentario despierta cuando habla la radio Cuando los locutores lo imitan a él incluso Cuando los locutores dicen esto está bien, esto está mal Pero que el moreno es uno de los artistas que a él no le interesa que digan esto no me gusta a mí A él lo que le interesa es seguir trabajando, seguir haciendo materiales Algún día, dice, algún día algo va a gustar Moreno, bienvenido aquí a lo que es para allá de seis Gracias David, gracias Para mí es un inmenso placer estar en tu programa nuevamente Y como lo que estás diciendo es cierto, algún día los primeros 40 años lo que cuestan Lo demás viene bien fácil Y sí, varios, muchos amigos pues a veces me dicen no me lo estás haciendo mal Pero como yo siempre he tenido aquello de hacer pues lo que a mí me gusta Y lo que creo que puede funcionar es el caso de mi agrupación Pues dije yo, quiero hacer una agrupación de merengue Y te digo, me ha costado porque aquí nací, aquí en Variedades del 6 Me acuerdo un 3 de mayo que fue en este mes Variedades del 6 pues me hizo el lanzamiento Y hasta la vez te digo, ya siento y voy obteniendo los logros que yo quiero Y te acordás de la Zono Chévere, te acordás también de allá de la orquesta de Lito Paredes Me acuerdo cuando yo surgí pues estaba con la primera orquesta Zono Chévere en San Vicente Porque sí agradezco a San Vicente que fue la ciudad que a mí me apoyó desde mis inicios Desde mis comienzos, desde cuando yo cantaba pues ahí Y está de fondo San Vicente, cabalito Ah sí, eso es lo nuevo, amigo usted es lo más reciente, lo novedoso de Alfredo José ¿Eso cómo se llama Alfredo? Eso se llama Quiero que Bailemos, es una canción original mía Ah muy bien, muy bien, así está el audio, muy bien Y me comentabas que el video lo están realizando en las diferentes zonas del país Porque dice ahí que ahora nos vamos a Cojutepeque, sale Cojute, ahora nos vamos a Santana, sale Santana, a San Miguel, también San Miguel Sí, ya fuimos a San Miguel a hacerles tomas frente a Catedral Pasamos por Cojute con todas las vendedoras, hicimos las tomas donde dice ahí Pero no sabías quién dijo esa frase Aquel día me di cuenta cuando tú lo dijiste del general no sé qué Vamos a ver en lo que los compañeros ponen ahí de acuerdo Tenemos también a los demás integrantes de la colección, no todos, pero por ahí los tenemos Alfredo, la actividad que tienes programada, una noche de aniversario Sí, eso surgió pues entre Dennis del Orquesta San Vicente, el hijo de Tito Y hablamos que cómo se podía llamar este evento Porque la San Vicente estaba cumpliendo año Y los hermanos Flores que van con nosotros también han cumplido año Han cumplido 31 o 32, creo, 32 años La San Vicente ha cumplido 9 y yo llevaba 2 Entonces decidimos hacer el 27, el aniversario Los 3, ya que pues hermanos Flores es de San Vicente La Orquesta San Vicente también Y yo pues, yo me cría en San Vicente y los quiero mucho Y por eso hemos decidido el 27 pues hacer ¿Y la entrada de cuánto va a ser? La entrada va a costar 25 colones y esperamos que nadie se nos quede Y va a estar el primer grupo de mujeres Es un grupo que anoche, anoche fue un espectáculo grande, Davis Allá en San Miguel estuvieron, fueron las sirenas Son unas señoritas que próximamente estén pendientes Que vienen con videos y con música muy buena Muy bien, ahora sí creo que podemos dar una toma compañeros De los demás integrantes de lo que es la colección Ahí están vestidos de morado Están vestidos con pantalón verde Y aquí el próximo domingo Y sus zapatos de charol negros Verdad, lucen Elegantes Buenas cadenas Tengan mucho cuidado con las cadenas Ahí está, saluden a la cámara muchachos Ahí lo están tomando Ahí ven a Alex ¿Quiénes están ahí? Alex Cifredo Cifredo Ven a Rafael Rafael Jr. El más pequeño, sí Muy bien También a, ¿cómo se llama? Siempre me olvida El de Lentes No, Eduardo Ah, Eduardo Yo creo que vos está caño, Eduardo Así que Eduardo, Cifredo, Alex y Rafael Que son los encargados de la coreografía Bueno, felicitaciones, Alfredo Por todas tus cosas Y por qué para despedirnos Me hablaba mucho de San Vicente ¿Por qué no cantaste un pedacito de aquella canción? Que dice San Vicente, Argentina Sí, la canción original de mi hermano Sí, claro Esto se llama pues Que dice Subiendo al teconal Y mirando a mi alrededor Puedo mirar lo bello Y hermoso Que me da Dios Mirando el Valle Quivoa Y Altanero El volcán Subiendo la hermosa torre Y la alcaldía municipal San Vicente El tira Nací San Vicente Que llevó en mí Y te digo Una canción muy linda Pues que pegó Y espero que con estos temas Que hemos traído en Merengue Pues me le ponga mucha atención Porque viene con mucho cariño Ya se grabó el video en San Miguel Se grabó en San Vicente Se grabó en Cojutepeque Se ha grabado también en Santa Ana En la Catedral Y la parte del carbonero que lleva La hicimos en Panchimalco, Davis Muy bien Bueno, felicitaciones Alfredo Y hoy nos vamos con tus videos No se olviden Que tiene una noche No, una noche de aniversario Sí, una noche de aniversario Caban San Vicente Este, el 27 de este mes De este mes Si es que buena suerte Y no se olviden El próximo domingo en vivo Aquí Alfredo José Y la colección Aquí en Beretense Gracias Veamos Oye, nena Con la raza Sí, pero yo quería Antes de todo No sé si me puedo levantar de ellos Bueno, claro Hay camarógrafos aquí De los que se están ganando el premio Me voy a ir para donde están Mis cantantes Y le puedo hacer una pregunta ¿Cuál es tu medicina? La colección Muy bien Excelente, excelente ¿Cuál es tu medicina? Entonces vámonos con la colección De Silla Oye, nena Con la raza Barato Y Grupo Inmensidad Esta agrupación Es de Tony Gran amigo de Chalatenango Él Tiene toda su familia En la laguna Muy pronto se viene Este video Es realizado allá en Estados Unidos Pero él se viene Con su agrupación Inmensidad Y si te das cuenta El muchacho Tiene la voz Bien parecidita Al cantante Estrella de Los Temerarios Pues todo el Salvador Puede darse cuenta en eso Y póngale atención A lo que va Ya vieron que está bueno Aquí en El Salvador Que hay muchos grupos Ya vieron Los de Inmensidad Que en El Salvador Está súper bien Porque toda la gente Muy alegre Hay muchas fiestas Y muchos grupos Así es Así que viene Inmensidad También Con esto que se llama Serenata Tres videos para continuar Aquí en Variedades de Seis Oye nena Oye nena Coleccióname nena Yo quiero que tú me ves Esos ojos negros Que sonríe cuando me ven Esas manos suaves Esa boca tan sensual Que me dice Oye Ven que yo te quiero amar Yo sé que desde hace tiempo Yo estoy en tu corazón Y que poquito a poquito Yo te voy a conquistar Para mí Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Dame una oportunidad Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Para amarte Más y más Yo he querido muchas veces Demostrarte mi amor Pero siempre tú me dices Que tienes ajena mal Yo sé que tú tienes novios Y que dices que lo quieres Pero yo sé que es mentira Yo te voy a conquistar Yo sé que tienes de hace tiempo Yo estoy en tu corazón Y que poquito a poquito Yo te voy a conquistar Para mí Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Dame una oportunidad Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Para amarte Más y más Somos la colección ¿Cuál es tu medicina? La colección Si tú crees que eres cruzando Me serás feliz Si tu vida es así Engañando a mi amigo Tú serás infierno Donde quiera es así Estarás desesperada Estarás emocionada Con la forma de sentirme Yo te invito Y te digo Digo ya no vales nada Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Dame una oportunidad Ay mi nena Yo te quiero Yo te quiero a ti nomás Te lo pido Te lo ruego Para amarte Te lo ruego Cuántas fristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Cuántas fristezas Cuántas fristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Yo he sufrido Yo he sufrido Por un amor Barato 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 Yo vendo un corazón Barato Con esperanza De amar Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato 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 ¿Quién me puede ayudar? Yo vendo un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza Con esperanza Que alguien lo engañó Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato ¿Quién me lo puede comprar? Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato ¿Quién me puede ayudar? Gracias por ver el video. En esa noche de luna, con estrellitas te platan, te brindo mi serenata y mis palabras de amor. Despierta, si estás dormida, oye las quejas de mi alma, tú me has robado la calma y también el corazón. Espero que tú me comprendas, es porque estás serenata. Ya no seas tan ingrata, yo necesito tu amor. Escucha bien las palabras de un soñador que te canta. Y desde que se levanta, quiere darte el corazón. No seas tan ingrata, yo necesito tu amor. Espero que tú me comprendas, es porque estás serenata. Ya no seas tan ingrata, yo necesito tu amor. Ya con esto me despido, para que sigas soñando, mientras yo sigo deseando, que me abras tu corazón. Ya no seas tan ingrata, yo necesito tu amor. Ya no seas tan ingrata, yo necesito tu amor.